Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Morlán. Soy ingeniero de profesión, soy egresado del Politécnico, pero desde niño estuve muy llamado por todo lo que es la historia de nuestros antepasados. Yo puedo decirles que antes de ir atrás de una pelota de fútbol en el pueblo donde yo crecí, iba atrás de un tractor, cuando estaba arando la tierra, iba atrás rescatando figuritas de barro y encontraba malacates, encontraba sellos, encontraba usos y traía yo una pandilla de amigos siempre buscando las raíces. Entonces, de alguna manera he llegado a esta etapa de mi vida en la que en el 2013 empecé a estudiar el tono alpogual y 20 por 13 justamente es una coincidencia. Empiezo a estudiar el tono alpogual y no lo he soltado. ¿Por qué? Porque me atrapa. Me atrapa este tipo de cuenta que en las fuentes lo podemos ver como si le llaman la cuenta de los destinos. Y ahí es uno dice, el destino, pues eso va en contra de todo lo que como ingeniero me han dicho, ¿no? Eso no puede ser, todo tiene una explicación, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Y entonces es cuando uno empieza a descubrir otro tipo de cosas, que cuando ya estudia un curso de física moderna y encontramos la parte de ahora de la que es la física cuántica, nos damos cuenta que la mente tiene efectos sobre la materia. Y ahí es donde ya se unen las dos cosas que son, que antes se consideraban antagónicas, que era la materia y el espíritu, finalmente se unen otra vez a través de la física cuántica. Esto que ya sabíamos que los abuelos lo conocían, pero que también quedó desligada con aquello de lo que es de Dios, es de Dios y lo del César al César, la materia hacia un lado y la parte espiritual del otro, ¿no? Pero afortunadamente ya estamos en esa parte. Entonces esta cuenta me atrapa y me dedico desde el 2003 a estudiarla, a estudiarla de cuerpo y alma y con todo el corazón. Y pues hemos logrado algunas cosas importantes en lo que significa la investigación, al grado de que ya tenemos aquí nuestro primer fruto, que esta es una investigación del año 2019, justo con los 500 años de lo que es la llegada de los españoles, de Hernán Cortés a estas tierras, y es que publicamos este libro de toda esa investigación y seguimos, y hoy estamos aquí en nuestro primer congreso, que esperamos que cada año podamos compartirlo. De alguna manera el año pasado cerramos con la entrega de Tenochtitlan, con los 500 años, cerramos ese periodo, y ahorita estamos ya iniciando otro, ya de una nueva luz, una nueva calendaria. Yo lo invitaría a todos los jóvenes, porque tienen la mente fresca para este tipo de cosas. Y porque es muy divertido, de verdad. Yo me siento como, lo he dicho muchas veces, yo me siento como niño en juguetería, cuando descubro, hey, es que Venus salió a esta parte y estaba en un paso sanitario, y estaban los dos al mismo tiempo el Sol y Venus ahí arriba. O darme cuenta de cómo estuvo relacionado algunos eventos de la historia, se pueden relacionar a través de cronodistancias, y uno empieza a utilizar cosas que aprende en la escuela, como Phi, como Pi, con cosas que pueden parecer muy matemáticas, muy de científicos, pero cuando lo pones y lo aplicas a tu vida, te das cuenta que existe. Y es sorprendente, o sea, es sorprendente, lo aplicas a tu vida y realmente que es bastante sorprendente. Puedes explicar incluso cosas que pueden parecer como de historia, pero vas a terminar hablando sobre filosofía o sobre cuestiones de física cuántica. Entonces, es realmente muy interesante y realmente sí invito a todos los jóvenes que tienen la mente abierta a este tipo de cosas, que realmente investiguen esta parte de lo que sería, yo me atrevo a pensarlo, como que es el desciframiento de lo que es la agenda del universo. El calendario nativo, lo que conocemos ya sea maya o mexica, cualquiera que ustedes le puedan llamar, realmente yo creo que es, el universo es un universo ordenado, un universo que tiene orden, y si tiene un orden, tiene una agenda, un seguimiento, y esa agenda yo creo que los ancestros la encontraron, y es esta secuencia de trecenas, esta secuencia de número 13, que está embebido dentro de los calendarios. Entonces, realmente es muy divertido y sorprendente. Anímense realmente a explorar esta tecnología. No lo vamos a llevar como pieza de museo. Es una tecnología del ser, es una tecnología ontológica, que sirve para muchas cosas, incluido para sembrar, pero bueno, estamos hablando ya de otro tipo de cuestiones que funcionan desde lo individual hasta lo colectivo, desde la forma personal hasta un país o el mundo, toda la colectividad. Anímense realmente a explorar esta tecnología. Pero bueno, estoy ahorita como Omezochitonal, que es mi Facebook, Omezochitonal MOBA, ahí es donde pueden seguirme, y eso es en la manera personal, pero en la parte colectiva, estamos dentro de los grupos que se llama La Nueva Calendárica, los invitamos ahí a seguirnos. Sean bienvenidos. La Nueva Calendárica La Nueva Calendárica La Nueva Calendárica